¡Viva la resistencia! ¡Déjale, Patricio! ¡Patricio, déjale! Nosotros estamos exigiendo nuestros derechos, de que nos sirve trabajar tanto y no tener para comprar. Estamos defendiendo aquí el derecho a la educación porque no hay inversión en las universidades. Tenemos derecho de protestar porque yo, como mayor, ya no tengo trabajo, ya no me da trabajo. Escucha al pueblo, escucha al pueblo. No necesita poner un decreto para imponer su lógica neoliberal. Lo que necesita es tener cinco sentidos para comprender la realidad de la mayoría de los ecuatorianos que estamos viviendo absolutamente en la crisis. Nosotros queremos que, por favor, el gobierno nos escuche a todos los indígenas, seamos escuchados. Estamos viviendo absolutamente en la crisis, absolutamente en la crisis. La mayoría de los ecuatorianos, absolutamente en la crisis, en la crisis. Somos amos de casa, somos emprendedoras, tenemos nuestros propios pequeños trabajos, pero no nos alcanza. Estamos sufriendo nosotros, pasando de hambre. Si no tenemos para comprar, no tenemos para dar diario colación para nuestros hijos. Estamos aquí, no nos importa el frío, no nos importa nada, pero lo que queremos es una vida nueva, una vida nueva para este ecuador. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Gracias!